Antes de todo, les pido silenciar los dispositivos móviles durante el acto. Muchísimas gracias. Estimadas señoras, estimados señores, queridos amigos, como vicepresidente de la Fundación Euroamérica, quería agradecer a todos su presencia en este acto tan importante para nosotros. Nuestro veinte aniversario, que comenzará con unas palabras de bienvenida a cargo del director de Casa de América, don Antonio Pérez Hernández, tras las que tomará la palabra el presidente de la Fundación Euroamérica, don Ramón Jauregui. Muy buenos días a todos. Secretaria General Iberoamericana, señor presidente, señor ministro Enrique Iglesias, presidenta de honor de la Fundación Euroamérica, presidente y vicepresidente, señoras y señores. Para la Casa de América es un verdadero placer acoger este acto con motivo del veinte aniversario de la Fundación Euroamérica. Ambas instituciones hemos alcanzado ya nuestra mayoría de edad. La Casa de América celebró el año pasado su veinticinco aniversario y compartimos el mismo objetivo, estrechar las relaciones entre Europa, España y los países de América Latina. Hablar de América Latina y escuchar América Latina es nuestra vocación común. Para ello, las dos instituciones tienen tres objetivos fundamentales. Fomentar el mejor conocimiento entre Europa, España y estos países. Promover contactos y servir como foro de debate, encuentro y reflexión. Tanto en Europa como en España se ha ido creando una amplia red de instituciones públicas y privadas que contribuyen significativamente al análisis sobre la situación y las perspectivas de las relaciones entre Europa y América. Esta labor se hace cada vez más de forma coordinada y complementaria. Y, desde luego, este es el caso de la Casa de América y de la Fundación Euroamérica. La Fundación desempeña, sin duda, un papel muy relevante para promover la colaboración entre instituciones, empresas y personalidades europeas e iberoamericanas, fundamentalmente desde el sector privado e impulsar las relaciones entre Europa y América. Al éxito de su misión no ha sido ajena la extraordinaria labor realizada por su hasta ahora presidenta Benita Ferrero-Wallner, que figura por derecho propio como una de las más destojadas y reconocidas europeístas. Estoy seguro que, con la dirección de Ramón Jauregui, la Fundación seguirá brillando como lo ha hecho hasta ahora. Desde hace más de veinte años, la Unión Europea y América Latina están vinculadas por una asociación estratégica. Han alcanzado un nivel de integración sin precedentes y sus economías están estrechamente interconectadas. Todos coincidimos en que el reciente acuerdo político alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur, tras veinte años de negociaciones, es una gran noticia por su carácter estratégico y simbólico. Este acuerdo, según diversos estudios y estimaciones, conlleva importantes beneficios más allá de las cifras. No en vano, los cuatro países miembros de Mercosur representan un mercado de más de 250 millones de consumidores. Sobre la base del actual importante nivel de intercambios entre la Unión Europea y Mercosur, las estimaciones consideran que la exportación de mercancías se podría duplicar y el incremento en el sector servicios sería de algo más de dos tercios respecto de las cifras actuales. El actual entorno geopolítico plantea nuevos retos y oportunidades para la asociación. América Latina tendrá que enfrentarse a nuevos desafíos derivados de una economía mundial integrada y digital, al reto de la protección del medioambiente y a la necesidad de un crecimiento inclusivo. En estos últimos meses, importantes personalidades como Felipe González, Javier Solana, el ministro Orrel, Rebeca Grinspan, Luis Carranza, Alicia Bárcena, José Miguel Insulza y otros han reflexionado en esta casa sobre los retos a los que se enfrenta la Unión Europea y América Latina. La conclusión siempre ha sido la misma. La Unión Europea puede y debe ser un socio importante de América Latina para hacer frente a estos retos. Quisiera terminar uniéndome a las felicitaciones a la Fundación Euroamericana por su 90 aniversario, acto que se verá honrado con la presencia de su Majestad Rey. Muchísimas gracias. Presidente, ministros, señora Grinspan, Rebeca, querida Rebeca, señor Iglesias, enviado especial de la Unión Europea para Venezuela. Embajadores, señoras y señores, buenos días, bienvenidos. Me corresponde el honor de dirigirles unas palabras en representación de la Fundación Euroamérica, que celebra este 20 aniversario. Es un honor que no me corresponde realmente porque he tenido la suerte de ser elegido por el patronato de la Fundación hace solo unos días. Y, desde luego, cualquiera de mis antecesores, hoy presidentes de honor, las y los antiguos presidentes de la Fundación Euroamérica tendrían más razones y más méritos, sobre todo mejores méritos que yo para hablarles hoy aquí. Por eso quiero especialmente dirigirme a ellos para agradecerles su trabajo. En primer lugar, a la ausente Tristan Garel Jones, que hoy no nos puede acompañar. Por supuesto, a Carlos Solchaga y a mi antecesora directa, Benita Ferrero-Walder. Todos ellos, junto con todo el patronato, han realizado una tarea extraordinaria en estos últimos 20 años. Y con ellos, Luisa Peña, alma, corazón y vida, como dice el bolero, de esta Fundación. Para todos ellos, quiero pedirles un respetuoso aplauso. Gracias. La Fundación Euroamérica, señoras y señores, ustedes la conocen, nació en un contexto muy determinado. Fueron los años 90 del pasado siglo, a finales ya de esa década, cuando se produjeron tres circunstancias que motivaron el nacimiento de la Fundación. En primer lugar, Portugal y España, Felipe lo reconoce y lo recordará bien, con más presencia y con más fuerza política ya en Europa, exigieron a la Unión Europea una mirada al Atlántico. No fue fácil. No era fácil porque tradicionalmente Europa ha tenido sus miradas hacia otros lugares. Alemania siempre miró al este y especialmente a Rusia. El Reino Unido miraba naturalmente hacia Asia y Francia e Italia al Mediterráneo y a África. No era fácil que Europa mirara al otro lado del Atlántico a América Latina. Y aunque suele decirse que América Latina entró en Europa cuando los países del sur, especialmente Italia, España y Portugal, entraron en la Unión Europea, realmente fue un poco más tarde. Esta fue la primera circunstancia que conviene destacar para explicar el nacimiento de esta fundación. El segundo factor fue, ustedes también lo recordarán, el proceso de privatizaciones de grandes compañías públicas que en muchos países de América Latina fueron privatizadas por exigencias del Fondo Monetario, especialmente en el marco de su saneamiento financiero, de sus deudas públicas, que produjeron concursos que en buena lid muchas empresas europeas, muchas de ellas españolas, les permitió internacionalizar sus presencias y hacerse presentes en América Latina. Y ese segundo factor, el empuje enorme de un gran número de compañías, en este caso españolas, pero también europeas, en este contexto, también suscitó la aparición de la fundación. Y en tercer lugar, el tercer hecho político muy importante es la firma en el año 99, justamente hace ahora 20 años, del Acuerdo de Río de Janeiro, la Alianza Estratégica, el Acuerdo de Asociación entre Europa y América Latina. Fue un acuerdo sobre el que han pivotado los grandes desarrollos de estos últimos 20 años, muy importantes, muy importantes. No hace falta que yo les describa lo que han sido, por ejemplo, los desarrollos económicos y comerciales en acuerdos que la Unión Europea ha suscrito con prácticamente toda América Latina. Estos últimos meses, estos últimos años, con Cuba, por poner un ejemplo, con Ecuador un poco antes, en el multipartes de Perú y de Colombia y el especial, como decía Antonio antes, el importantísimo Acuerdo de Mercosur de hace solo unos días. Prácticamente todo el espacio geográfico de América Latina estalla sobre la base de 27 grandes acuerdos con la Unión Europea. Y esto es importantísimo. Y sobre estas tres circunstancias, sobre esta triple convergencia, nació la Fundación Euroamérica. Un grupo de personas, de personalidades, de empresas, de instituciones consideraron que era imprescindible acompañar todos estos acontecimientos con una fundación privada, sí, surgida de la propia sociedad civil que impulsara este marco, que favoreciera las relaciones entre América Latina y la Unión Europea, que generara conocimientos mutuos, que nos reconociéramos, que produjera debates, que colaborara con las instituciones, con muchas instituciones con las que había que ahormar un marco que estaba todavía desflecado. Y es así como durante estos últimos 20 años, señoras y señores, la Fundación Euroamérica ha hecho un trabajo importante. Todos los años, la Fundación ha celebrado todos los años, en todos los países de América Latina, un gran seminario en contacto con las autoridades de cada país respectivo y acompañando a todo un conjunto de personalidades y de representaciones económicas españolas y europeas para conectar con ese país. Así, la Fundación ha estado en prácticamente todas las ciudades grandes de América Latina, en México, en Bogotá, en Buenos Aires, en Lima, en Sao Paulo, en Miami, en Panamá, en Santiago, en Río, en Nueva York. El próximo mes de octubre pensamos estar en México, un país extraordinariamente importante en este momento a la vista de las circunstancias políticas y del cambio extraordinario que se ha producido en ese país. Así, hemos también celebrado ya en los últimos años un encuentro anual en el Parlamento Europeo para examinar las relaciones entre América Latina y la Unión Europea desde la perspectiva institucional y, de hecho, la Fundación celebra ya con carácter ordinario estos encuentros que reúnen al conjunto institucional europeo en el Parlamento con la Fundación Euroamérica y sus invitados. Así, celebramos mensualmente seminarios de encuentro, de conocimientos con personalidades que tienen algo importante que aportarnos, que decirnos y de comunicarnos a nuestros patronos y a la sociedad civil a la que representamos. Así, celebramos coloquios, almuerzos, por ejemplo, el próximo 10 de septiembre con Cecilia Malmström, con quien tendremos la oportunidad de discutir sobre el Acuerdo de Mercosur tan importante, espero, para Europa y, desde luego, para España. Así, colaboramos con organismos como la Fundación Carolina y el Instituto de Empresa Business School con las becas de posgrados latinoamericanos, colaboramos con la SEGIP, querida Rebeca, una colaboración extraordinariamente importante para nosotros, con la CAF, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Señoras y señores, ya voy terminando. Hoy celebramos 20 años de un trabajo bien hecho. Hoy celebramos con satisfacción el haber cumplido una misión humilde, pero una cosa necesaria, un trabajo justo, bueno para nuestro país, para la Unión Europea y también para América Latina. Y lo celebramos con satisfacción sencillamente por la sensación de haber cumplido correctamente nuestro trabajo, nuestra misión, pero también con la satisfacción de estar con ustedes, acompañados por una audiencia tan prestigiosa. Y también lo hacemos con la convicción de que, sin embargo, queda mucho por hacer. Ya no es tanto, señoras y señores, lo que habitualmente solemos decir de cerrar el círculo, esta metáfora geométrica que utilizamos tanto cuando queremos referirnos a que América Latina y Europa tienen que cerrar ese círculo histórico, cultural, lingüístico, familiar, migratorio, inclusive económico y empresarial. Ya no es tanto solo eso, aunque eso sigue siendo, en mi opinión, una ecuación inacabada. En mi opinión es más, es la convicción de que América Latina y Europa necesitamos hacernos fuertes. Necesitamos trabajar juntos, inclusive defendernos juntos en un mundo que empieza a parecer abiertamente hostil a nuestros intereses, a nuestros deseos, a nuestras aspiraciones. Porque, reconozcámoslo, hay una peligrosa tendencia al unilateralismo frente a un multilateralismo desordenado e imperfecto que surgió de la Guerra Fría, pero que peligrosamente empieza a transformarse en un unilateralismo más peligroso. Un neoproteccionismo, un proteccionismo comercial, frente a la regulación del comercio internacional. Solemos llamarle equivocadamente libre comercio, pero no es libre comercio porque son miles y miles de artículos los que regulan el comercio internacional cuando estos acuerdos se producen. Y, sin embargo, un neoproteccionismo, en mi opinión, peligroso está también emergiendo. Inclusive una cultura contraria a la integración supranacional, siendo como es tan importante ese corolario lógico de construir supranacionalidad en la globalización. Inclusive, ¿por qué no decirlo?, una peligrosa tentación nacionalista y populista que está haciéndose presente en todo el mundo. Frente a todo eso, como se suele decir en Europa ahora, somos demasiado pequeños. Solos los europeos, inclusive juntos los europeos y, desde luego, América Latina también. América Latina, con más razón, porque su falta de integración le hace todavía jugar en un rol, en un nivel inferior al que le corresponde, por su potencialidad. Pero juntos tenemos que defender tantos retos tan importantes que tenemos por delante. Pienso simplemente, por ejemplo, en el cambio climático, que tanto nos afecta. Europa quiere ser líder en esa materia, pero América Latina sufre, quizás más que nadie, las consecuencias de esa transformación planetaria. O la defensa de la libertad y de la democracia y del Estado de Derecho. O una fiscalidad justa frente a un mundo tecnológicamente y económicamente globalizado que está destruyendo la capacidad fiscal de las haciendas nacionales. O tantos retos que tenemos por delante, frente a todo eso, frente a esas decisiones que están tomando otros y que nos afectan tanto, guerras tecnológicas, comerciales, monetarias. Frente a todo eso, Europa y América Latina tienen que estar unidas, tienen que defenderse juntas, tienen que hacerse fuertes. Y esa es la convicción que se añade a los motivos y a las razones que en su día dieron lugar a la creación de la Fundación Euroamérica. Para todo eso estamos aquí, para recorrer ese camino, para trabajar en esa idea. Convencidos, como les digo, de que el futuro que nos espera, es verdad que es incierto, pero puede y debe de ser mejor para nosotros si vamos juntos. Y lo haremos con ustedes, con el patronato, a quien agradezco de nuevo su generosa decisión de nombrarme presidente de esta fundación. Con ustedes, queridos embajadores de América Latina, en Madrid, en España, pero también en Bruselas. Con todos ustedes, empresas que nos representan, instituciones. Con todos ustedes, señoras y señores, recorreremos ese camino. Muchas gracias, buenos días, bienvenidos. Bienvenidos al acto del 20 aniversario de la Fundación Euroamérica. A continuación, tendrá lugar la mesa de diálogo que llevará por título La evolución de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina en los últimos 20 años, retos de futuro. Moderará la sesión don Carlos Olchaga, presidente de honor y presidente de esta fundación durante siete años y fundador de la misma, con Flora Peña y Tristan Garel Jones. Intervendrán la secretaria general iberoamericana, doña Rebeca Greenspan, el expresidente del Gobierno de España, don Felipe González, nuestro patrono y caballero de Toysón, don Enrique Iglesias, y nuestro vicepresidente, José Ignacio Salafranca, ex-eurodiputado con larga experiencia en Bruselas y Estrasburgo. Magestad, autoridades, queridos amigos, señoras y señores, cuando hace 20 años los que celebramos ahora un grupo relativamente reducido de personas particularmente interesados en las relaciones entre Europa y la América Latina, pusimos en marcha esta fundación, quizá no éramos conscientes de la diferencia, de la distancia que existía entre la ambición que a nosotros nos movía y las posibilidades de que dichas relaciones tuvieran el nivel que nosotros deseábamos. La verdad es que ya para entonces uno podía haber podido prever las dificultades que habrían de surgir en el avance en estas y la intensificación de estas relaciones, porque para empezar, Europa, que sí que estaba en un momento bueno, en el sentido de que en el 99 empezaba ya la circulación del euro. En el 99 se acordaba también el tratado de Ámsterdam. Europa estaba relativamente convencida de sus posibilidades de integración, aunque existieran, obviamente, como siempre han existido, las dificultades, los escepticismos, las críticas al proceso. Sin embargo, es verdad que al mismo tiempo ya tenía que dedicar una parte importante de lo que eran sus esfuerzos, tanto en materia interna como en materia de política externa, en la integración de los países del Este. En aquel momento, cuando nos queríamos insistir más en las relaciones al otro lado del Atlántico, Europa, por razones obvias, tenía que fijar sus prioridades en la integración de los viejos países desde el llamado, más llamado, bloque socialista. Y en el otro lado era evidente, como muchos de ustedes recordarán, que lo que había sido el paradigma por el cual las repúblicas latinoamericanas habían salido de situaciones de juntas militares, gobiernos autoritarios, con políticas económicas de sustitución de importaciones, aranceles elevados, intervención pública inmensa y generalizada, creación a veces innecesaria de empresas públicas, todo aquello que había venido a cambiar a partir de los años 80 al calor del proceso de globalización, el nuevo paradigma que consistía en democratizar las instituciones y, al mismo tiempo, liberalizar la economía, abrirla al exterior. Ese paradigma había entrado en crisis, en tela de juicio, al final de la década de los 90, al comienzo de este siglo. En aquel año ya, un golpista confeso, Chávez había sido elegido democráticamente presidente de Venezuela. Y en aquel año ya se podían empezar a prever lo que significaba el rechazo general a la globalización en los foros de Puerto Alegre y en otros foros en la zona, como síntoma de la dificultad que habría de haber de aproximar a lo que podrían ser unas raciones bilaterales productivas y efectivas entre la Unión Europea y América Latina en los siguientes años. De esos temas, de cómo transcurrieron estas, de cómo, sin embargo, se fueron, gracias al esfuerzo de todos, creando unas y otras, digamos, relaciones diplomáticas, comerciales, de cooperación, que han seguido subsistiendo y que, digamos, en los últimos tiempos nos han permitido llegar a lo que es, sin duda, el mayor de los éxitos en nuestras relaciones, que es el mercado, perdón, el tratado recientemente firmado entre Mercosur y la Unión Europea, es de lo que van a hablar nuestros invitados aquí, a quienes no voy a tener el mal gusto de presentar ante ustedes, son suficientemente conocidos. Pero sí diré de ellos una cosa, una cosa que les une a todos ellos, todos son grandes conocedores de la realidad latinoamericana, que han seguido, todos ellos, con enorme pasión a lo largo de muchos años. Y todos ellos han defendido la idea, y no solamente en el discurso o en la teoría, sino también en la práctica, cuando de ellos ha dependido el desarrollo de esfuerzos de gobierno o esfuerzos diplomáticos, de la intensificación de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Vamos a tener un coloquio que pretendemos que sea bastante ligero y ágil, así que empezaré por hacer una pregunta a cada uno de los presentes, y luego que sea lo que Dios quiera, que es la forma de hacerlos ágiles, aunque no necesariamente cortos. Y empezaremos, si me permite, como tenemos aquí una dama por Rebeca. Vamos a ver, a pesar de mis quejas, porque reconozco que hay mucha diferencia entre la ambición que algunos teníamos de lo que debería ser la intensificación de las relaciones y lo que éstas han podido avanzar. Sin embargo, se ha creado todo un acervo, podríamos decir así, en lo que son las relaciones políticas, comerciales y también las relaciones de cooperación. ¿Cuál es tu impresión sobre esa situación? ¿Qué es lo que se ha alcanzado? ¿Es importante? ¿Es suficiente? Muchas gracias, Carlos. Yo creo que, en primer lugar, una celebración de 20 años de la Fundación Euroamérica, felicitarlos por todo el trabajo hecho y felicitar a muchas de las personas que han hecho que sea posible esta relación entre Europa y América Latina. Y ahí tenemos a Su Majestad, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, realmente, por todo el apoyo, por todo el compromiso que siempre ha tenido usted con América Latina y con Iberoamérica. y los panelistas, don Felipe González, don Enrique Iglesias, que han sido forjadores de esta unión. Y querido Ignacio Salafranca, también a ti y a Benita, que está aquí con nosotros, y a todos los patronos de la Fundación, de verdad, pues una gran felicitación de nuestra parte. Y además, estando aquí el canciller, pues decirle que lo que más quisiéramos nosotros en Iberoamérica es verlo efectivamente como el alto comisionado de Europa. Estoy segura que eso va a profundizar y a unificar aún más nuestras relaciones entre Europa y América Latina. Así que nosotros de este lado, aunque no votamos ahí en Europa, pero estamos muy entusiasmados con que eso sea posible. Dicho esto, querido Carlos, cuando pensamos cómo era América Latina hace 20 años, América Latina hace 20 años tenía casi la mitad de su población por debajo de la línea de pobreza. El 45% de la gente de la región estaba por debajo de la línea de pobreza. Tenemos una situación, casi no tenemos ningún convenio de asociación con la Unión Europea. Algunos habían empezado, pero ni siquiera se habían ratificado muchos de ellos. Era una región que durante la década del 90 estaba tratando de reponerse de la década perdida de los años 80, de la crisis de la deuda, de una de las peores crisis que hemos tenido económicas en la región. Era una región por la que no apostaba nadie en ese momento, Carlos, con la excepción de España. Las empresas españolas y España apostó por nosotros y no se equivocaron, no se equivocaron, fue una gran oportunidad. Pero hace 20 años estábamos en una situación de gran fragilidad. Hoy en día, si bien con todos los retos que tenemos por delante todavía y donde la consolidación democrática de la región todavía tiene tareas importantes que cumplir, lo cierto es que tenemos una región donde por primera vez hay más gente en la clase media que debajo de la línea de pobreza. Hemos bajado la pobreza casi en 15 puntos en la región. Las clases medias hoy en día tienen una voz muy importante, una voz que se manifiesta en una demanda por mejores instituciones, por una respuesta mucho mayor de los gobiernos. Y en ese tránsito Europa ha sido sumamente importante. En ese tránsito, hoy con el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, con excepción de dos países en la región, que son Bolivia y Venezuela, todos los países de la región tienen un acuerdo de asociación con Europa. Inclusive, decimos nosotros, capaz que es a través de Europa que nos vamos a integrar en América Latina, porque la verdad es que el reto pendiente de la región sigue siendo la integración. Menos del 20% del comercio de la región es un comercio entre los países latinoamericanos, es una región que ha prometido la integración pero que no la ha hecho. Sin embargo, con el acuerdo de Europa, de la Unión Europea y Mercosur, podría ser que podamos ir a una segunda ronda de convergencias regulatorias, de estándares, de reglas de origen que hagan que la integración latinoamericana pueda ser mucho más posible a través de nuestros convenios de asociación con Europa. Y además nos da un respiro enorme en la batalla que se está librando entre China y Estados Unidos en América Latina, porque, como bien lo hemos dicho, y aquí está Susana, donde hemos tenido esta conversación y nos hemos oído mutuamente, no sólo hay ahí una batalla comercial, no sólo hay ahí una batalla tecnológica, sino, como bien has dicho Susana, hay una batalla estratégica, tanto por los minerales raros como por el litio, etcétera, donde América Latina pues es una fuente enorme para esos materiales. Entonces, el pulmón de oxígeno que nos da Europa es fundamental para nosotros y lo ha sido siempre, tal vez muchos de nosotros con mucho más énfasis que todos los países europeos, porque aquí realmente España y Portugal pues han sido nuestros adalides, nuestros líderes, los que nos han apoyado para que Europa vuelva a ver, como bien lo decía Ramón ahora, vuelva a ver más hacia el continente latinoamericano. Pero termino diciendo, tal vez, Carlos, una cosa muy importante, yo creo que el mayor acervo entre Europa y América Latina son los valores que nos unen. Y precisamente ayer que quedó electa la nueva presidenta de la comisión, si me permites leer un párrafo de lo que ella dijo, que yo creo que todos nosotros en América Latina lo suscribiríamos sin ninguna duda, dice ella. Enfrentamos muchos desafíos, pero hay maneras distintas de reaccionar a ellos. Algunos tornan hacia regímenes autoritarios, otros compran influencia global y crean dependencias a través de la inversión en puertos y caminos y otros vuelven hacia el proteccionismo. Pero ninguna de estas opciones es para nosotros. Nosotros queremos, y yo digo, nosotros, Iberoamérica, queremos multilateralismo, queremos comercio justo, defendemos un orden global basado en reglas porque sabemos que es mejor para todos. Eso es exactamente lo mismo que son los valores que sustentan el espacio iberoamericano. Suscribimos esto en todas sus letras. Lo intangible es el acervo más importante que tienen Europa y América Latina juntos. y eso hoy en día probablemente tiene una importancia mayor porque precisamente hoy en día con las muestras, con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, yo no veo solo una apuesta comercial, veo una apuesta por los valores, por un mundo de reglas, por un mundo abierto, por un mundo abierto al comercio, a la gente, por un mundo que defiende el multilateralismo, la cooperación, los objetivos de desarrollo sostenible, una agenda global de cooperación. Eso es lo que une a Europa y a América Latina y esperamos que eso sea lo que se profundice en los años por venir. Muchas gracias. Pues ciertamente uno de los enemigos principales de ese tipo de mundo es el desarrollo de los populismos, unas veces supuestamente de izquierdas y otras de derechas, el renacimiento de los nacionalismos, las tendencias a América First o cualquier otro lugar First, que vemos desarrollarse. Si pienso, querido Felipe, en el caso de Latinoamérica, estaba viendo hasta hace no mucho con relativa alegría cómo el populismo en torno al movimiento bolivariano estaba desapareciendo y estaba cayendo. Ciertamente, la falta de apoyo de algunos países que no es necesario mencionar aquí, se estaba notando y la situación de Venezuela. debería ser para bien de venezolanos y de todos una situación terminal, la de este régimen, no la del país. Por otro lado, sin embargo, debo reconocer que los acontecimientos electorales en México y en Brasil que afectan a no menos de un 60% del total de los ciudadanos de aquel país, me hacen pensar si estaba yo o estaba bien fundamentado mi optimismo al creer que las tendencias populistas en el caso de América Latina estaban decayendo de una manera irreversible o definitiva. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación allí? También tenemos nuestros pecados en Europa, a propósito de nacionalismos, euroescepticismos y otras cosas, así que tienes libertad para meterte con todo lo que quieras. Sí, no, el irredentismo nacionalista ha renacido con fuerza en Europa, es clarísimo, y los populismos, cuando se habla de populismo de izquierda o de derecha me parece una broma porque en realidad el populismo consiste en dar una respuesta simple a un problema complejo. La respuesta simple al problema complejo siempre te lleva a buscar a un culpable. El supermodelo de esto se llama Trump. La catedral de Notre Dame se puede apagar en una hora pues inundándola con aviones, hidroaviones que apaguen eso, que era, realmente tenía razón, ya que daba un solar precioso para una torre Trump en lugar de mantener una catedral de 800 años perfectamente inútil, ¿no? Por tanto, el populismo, yo creo que, aparte de la calificación, tenemos los mismos males, son males o problemas globales, pero verán, les diré alguna de las paradojas que me llaman la atención y que seguro que no van a salir nuestras reflexiones más que porque yo las provoco. Cuando llegué a América Latina hace 50 años, ustedes perdonen, casi 50 años, 45 años, y sobre todo cuando llegué al gobierno, una de mis grandes sorpresas es que estaba plenamente vigente la doctrina Monroe y se lo diré geopolíticamente, la relación de Europa con América era noratlántica y para que esa relación corriera aguas abajo en el continente había que pasar por Washington y no porque no hubiera inversiones, las nuestras llegaron más tarde, pero Alemania tenía una presencia inversora potentísima en Brasil, eso se olvida, pero estoy hablando no de los 20 años de la fundación, sino de casi los 20 años anteriores y es verdad que Europa ya se hace presente venciendo esa resistencia de una relación noratlántica en los conflictos dramáticos centroamericanos, allí ya estuvimos presentes, en América Central, en los acuerdos de paz, etc. Era muy difícil, pero ya con el viejo Bush, a no confundir con lo que ocurrió después con el apellido, pues ya entonces había la aceptación de que algo teníamos que decir en los problemas de América Latina. Yo siempre había soñado desde el principio en una relación triangular, nor y suratlántica, porque creía que eran los intereses no solo de España, sino de Europa, pero la relación era exclusivamente noratlántica, paradoja tantos años después, que ahora la relación noratlántica está en cuestión, porque no le interesa al interlocutor del norte, y empieza a desarrollarse acontecimiento de primera magnitud, como el acuerdo, el primer acuerdo biregional de la Unión Europea, se hace con Mercosur, después de 20 años de esfuerzo. Por tanto, empieza a desarrollarse el vector suratlántico, para entendernos, incluyendo México, por simplificar, y a debilitarse dramáticamente el sector noratlántico. Y esto, en medio de una confrontación, es la... Los movimientos tectónicos más importantes que está produciendo la política mundial es cómo se ajusta la nueva realidad a la relación de Estados Unidos con China. lo demás tiene una importancia sin duda relevante para los que la vivimos, pero una relativamente menor. Y todo es un campo de batalla. Los chinos le han dicho a Estados Unidos, después de 40 años de experiencia bien trabajada por Kissinger y firmada por Nixon de esa apertura a China y de la incorporación de China al mundo, pues le han dicho a los americanos gracias por estos 40 años cambiemos las condiciones de la relación y déjennos que nosotros hagamos un poco de doctrina monroe, pero para Asia, ¿no? Y compartimos el Pacífico, ahí nos entendemos, vamos a compartir el Pacífico y todo. Los chinos se convierten en una gran potencia en todos los sentidos, mucho más silenciosa que lo ruidoso de los tweets de la otra parte, mucho más silenciosa, pero ellos lo ven con la tranquilidad de saber que el líder norcoreano no va a dar ni un solo paso relevante, por mucho se lo crea el interlocutor, sin el permiso de Pekín. Pero estamos viendo una gran paradoja, esa paradoja también nos sitúa en América Latina. Hace mucho tiempo que Enrique y también Rebeca me han oído decir, es curioso, todos los proyectos de integración latinoamericana han tenido componentes a veces ideológicos y a veces ideales, pero no basados en sustentos muy reales. Los que más peligrosos han sido, por inconsistente, han sido los excesivamente ideológicos, como es natural, ¿no? Pero no se ha avanzado en los procesos de integración. Y la fractura de América Latina que puede ayudar a resolver, que es donde los quiero situar, este acuerdo si va adelante de Unión Europea y Mercosur con los otros acuerdos que hay desde México a la Patagonia, como acaba de decir Rebeca, la fractura que puede llegar a resolver es la que siempre me ha llamado más la atención. Hoy me estoy conteniendo para no hablar de Venezuela porque está enredado ahí Enrique Iglesias y sé que, y cuando digo está enredado, él sabe que le digo está enredado. Es la maraña, es la maraña de estos interlocutores canallas que no quieren resolver el problema, lo que quieren es mantenerse en el poder. Pero bueno, entonces, digo, la fractura fundamental que detecto desde hace muchos años es que las economías del Atlántico son economías mucho más intervencionistas, más proteccionistas que las economías del Pacífico. Entonces, el desarrollo de esas economías, siempre hay excepciones que se cruzan, pero en general el desarrollo de esas economías es completamente distinto. Bueno, por primera vez, aparte de los intereses que hay en la parte atlántica de conectar con algunos de los desarrollos de las economías del Pacífico, que también son evidentes, pero aparte de eso, pero por primera vez un acuerdo como el acuerdo Unión Europea Mercosur puede homologar un poco más los comportamientos de toda la región en prácticas políticas y desarrollos históricos de mucho menos intervencionismo, pero siempre con reglas. No crean que estoy simplemente por la desaparición de la regla que me parece absurdo, incluso la evaluación que tenemos que hacer del Tratado Unión Europea Mercosur. Lleva 20 años negociándose. Les debo decir que ni siquiera eso es cierto. Desde que nace el Mercosur existe la vocación porque nace con la plantilla algunos de los diplomáticos españoles lo saben muy bien, con la plantilla de los primeros pasos de la construcción europea. Sobre ese molde se intenta avanzar y con los mismos obstáculos, etcétera, etcétera. Por tanto, paradoja a la que me refería y con eso acabo. Defendíamos una relación triangular nor-atlántica, no queríamos renunciar, pero que también tuviera importancia nuestra presencia suratlántica. Eso fue cobrando importancia en la medida en que nos comprometíamos más después de la crisis de la deuda de los 80, después del consenso de Washington y de las consecuencias de todo esto. Queríamos reforzar eso. Incluso imaginábamos que pudiera ser triangular, por tanto, en cooperación con Estados Unidos. Bueno, ¿esto ahora está vigente? No. La paradoja es que está vigente la voluntad de la relación suratlántica y está en crisis la relación noratlántica, pero también lo está en la relación con América Latina, porque hay que preguntarse cuál es la política de Estados Unidos, de Trump, con América Latina. y la política con América Latina, aparte de la relación bilateral, ordeno, mando, no hay absolutamente ninguna visión de la relación Estados Unidos-América Latina en la que nos podamos sentir mínimamente próximos o con la que nos podamos sentir próximos o representados. Por tanto, estamos en un drama curioso. Ahora, para Europa viene muy bien reforzar una relación con América Latina, sobre todo si es bi-regional. Y para América Latina le viene muy bien plus reforzar una relación con la Unión Europea de esa naturaleza, incluido el acuerdo con La Habana, que, por cierto, estaba terminado en noviembre del 95 en Bariloche y bombardearon o echaron abajo dos avióncitos que tiraban propaganda en La Habana y se paró desde el 95 hasta ahora. Pero quiero que alguien mire los archivos que yo sé que es muy incómodo porque había unas condiciones del acuerdo que hay que recordarle a Cuba. Muchas gracias. Gracias. Yo tenía para nuestro amigo Enrique Iglesias preparada la pregunta fundamental. ¿Cuál es la valoración que se puede dar desde el punto de vista político, económico y de las relaciones de Europa con Latinoamérica al reciente acuerdo de Mercosur cuya importancia es imposible disminuir o disingular? Pero, a la vista de las palabras de Felipe, sí me gustaría añadirle una pregunta además a esta. ¿En qué medida crees tú que la situación de las relaciones internacionales en materia comercial y particular el unilateralismo por parte de los Estados Unidos y la guerra evidente entre Estados Unidos y China ha podido hacer que tras de 20 años en que las dos partes han ido con los pies arrastrados, sin embargo, en los últimos meses hayan sido capaces a la luz de estas nuevas circunstancias de llegar a un acuerdo? Adelante. Bueno, gracias Carlos y por supuesto un saludo muy afectuoso a los 20 años de esta fundación que conocí muy bien desde sus orígenes y aquí hay dos personas a quienes tenemos que agradecerle mucho que Benita e Ignacio lo que han trabajado por esto y realmente deben sentirse muy contentos todos porque eso de 20 años no es nada es en el tango pero hay que pasar 20 años nomás son 20 años son 20 años y si yo más que tú bueno ahora no discutemos en esta manera no discutemos bueno contento de verlo acá más que ha hecho tanto por esta América y está muy bien que nos acompañe en este acto tan interesante el la pregunta de Carlos en realidad me hace pensar los tres mensajes que suponen estos esos acuerdos del MERCOSUR con la Unión Europea tres mensajes uno al mundo yo diría otro América Latina y otro mensaje en los países del MERCOSUR donde está mi país con respecto al primer mensaje al mundo lo mencionó Rebeca yo creo que lo más importante de todo esto que en este momento donde se está poniendo en juego el principio básico que rigió al mundo de los últimos 70 años que es el principio del multilateralismo está en serio riesgo y es un principio fundamental porque en realidad en estos últimos 70 años yo creo sinceramente que son los 70 años más fructíferos de toda la historia de la humanidad y lo digo con total seguridad en lo económico en lo social y en lo político las cosas que se han logrado en materia económica multiplicando por 12 la producción o en materia política donde hay más democracia con todas las distancias que hubo nunca y en materia social había 45% de pobreza hoy hay 10% en el mundo cuando termina la guerra y de alguna forma es un enorme edificio que se construyó sobre la base de entender que los problemas había que resolverlos multilateralmente y no sometidos al poder del poderoso política económica militarmente y eso es el factor fundamental que nos dio este mundo este mundo que tenemos hoy bueno eso está hoy en juego por las posiciones que se vienen adoptando especialmente por Estados Unidos y esto cuestiona en cierta manera la manera de seguir adelante yo creo que este acuerdo es de parte de la Unión Europea un mensaje de apoyo a insistir en el valor que tiene la aproximación multilateral a los problemas que nos complican a todos y yo creo que de alguna forma ahí hay el gran aporte que yo veo en todo esto especialmente en el área comercial hace 25 nosotros en el año 86 nace en Punta del Este lo que es hoy la OMC la Organización Mundial de Comercio que se crea en el 94 así tiene 25 años esa fue la gran contribución del esfuerzo multilateral que en el 45 es capaz de crear Naciones Unidas y los sistemas financieros en el año 94 40 años después nos pusimos de acuerdo en cómo manejar el comercio con reglas del juego que permitirán de alguna manera mantener y fortalecer lo que ha sido realmente la expansión comercial más grande en la historia de los últimos 20 años eso está en juego a fin de este año en el mes de noviembre no habrá más jueces que sean capaces de entrar a dirimir los conflictos que puede haber en materia comercial y aplicar sanciones como no hay acuerdo para nombrar a los nuevos jueces de 7 queda 1 y se termina entonces el poder más importante que tiene esta organización que es el poder de sanción frente a la violación con lo cual la OMC entra en una especie de hibernación o de irrelevancia ojalá que Europa siga insistiendo en mantener fuera de la organización el mismo sistema de sanciones con los países que quedan yo creo que sería una gran lección para que el principio del multilateralismo se mantenga en materia comercial amigo José piénsalo bien que ese sería un objetivo muy importante el primer mensaje es defender un poco el multilateralismo como actitud política de la unión europea con relación a las relaciones no solamente con América Latina como Japón como Canadá etcétera el segundo mensaje es un mensaje hacia la América Latina ya lo mencionaba también Felipe yo creo que para nosotros el tema de la integración a la europea siempre nos atrajo mucho desde que éramos estudiantes ¿por qué? porque de alguna manera la integración europea es algo más que un intercambio de bienes o de inversiones es un intercambio de valores de formas de vida de democracia de derechos humanos todo eso que está en el tratado y que hace que lo enriquezca eso nos atraía mucho en cierta manera hay que recordar los que somos viejos que la primera esfuerzo de integración de América Latina es del año 60 tres años después de Roma y todo aquello fue una gran inspiración que venía de Roma se nos fue la mano porque creíamos que podíamos hacer lo mismo había muchas distancias pero empezamos pensando con la influencia de Roma sobre las oportunidades de integración de manera que hay un conocimiento muy importante desde el inicio se señalaba aquí hay 31 países de 33 que tienen alguna forma de vinculación ahora con Europa no es el CRD que es así es el esfuerzo más importante de integración del mundo el hecho de tener incluso con el Mercosur 780 millones de personas que están que forman esa unidad de ser 20% del producto mundial estamos hablando de cosas importantes no estamos hablando entonces de alguna manera el gran mensaje de América Latina es que tenemos un gran socio comercial que China un gran socio en tecnología en servicios y en inversiones y por supuesto Estados Unidos entonces lo que lo que se está armando aquí es un poco una forma de viabilizar nuestra presencia internacional con apoyos importantes en este caso de Europa fundamentalmente orientados a todos los campos que es el campo de servicios en fundamental y de inversiones que siempre han sido un área privilegiada de manera que para nosotros nos da un poco la oportunidad de tratar de ilvanar nuestra relación a partir de esos principios y una pregunta que surge de inmediato si somos capaces de dar estas cosas en la relación con Europa ¿por qué no nos las damos entre nosotros y profundizamos la integración? parece obvio ¿no? yo creo que si de alguna forma uno saca esto como conclusión de que bueno entonces si somos capaces de sentarnos a la mesa 20 años el sueño aquel pasó por un montón de pesadillas e incluso pasó por movimientos en mi país en particular de irnos del Mercosur esto de alguna forma ratifica la viabilidad del ejercicio para nosotros irnos del Mercosur es como irnos de la geografía no tiene sentido ¿verdad? pero en algún momento llegó a ser parte del debate yo creo que esto lo que hace es consolida la presencia del Mercosur y el mensaje de las maneras en que queremos integrarnos al mundo de la mano de quienes han sido y siguen siendo nuestros grandes amigos y el tercer mensaje es un mensaje a los países del Mercosur todo esto que se produjo tuvo una razón muy importante son los cambios en la política económica que tuvo Brasil y Argentina de una apertura hacia la competencia internacional lo cual hizo posible todo esto si algo era que estaba frenando los 20 años del surgimiento del Mercosur era que faltaba ese compromiso con gran coraje los dos gobiernos han resuelto iniciar una política de modernización a partir de la competencia para poder llegar a integrarse a este tipo el tema para Mercosur es realmente una nueva frontera en materia de política económica que hace que signifique ese esfuerzo un gran desafío por eso que ya hay reacciones en todo esquema de integración en perdedor y ganador pues así los perdedores ya se están moviendo pero yo creo que el sentido común prevalecerá y este acuerdo será aprobado más pronto que tarde esperemos que sea así muchas gracias José Ignacio Salafranca ha seguido durante muchos años las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica y en particular ha estado prácticamente en todas las alzas de los últimos acuerdos que se han firmado entre los países latinoamericanos y también la Unión Europea y me gustaría que nos trasladara a la luz de las consideraciones que se han hecho sobre la importancia del propio acuerdo recién firmado con Mercosur ¿cuáles han sido a lo largo de estos años los principales las principales cuotas los principales puntos en los cuales ha ido fortaleciéndose esa relación y acabando en este caso concreto con resultados tan positivos y sobre todo que hiciera un esfuerzo de ponernos en las perspectivas de cómo se debería plantear estas relaciones a partir de ahora? Por favor Muchas gracias Carlos señor, señor ministro señor presidente de la fundación miembros de la mesa señoras y señores embajadores creo que efectivamente este vigésimo aniversario de la fundación Euroamérica nos brinda una excelente ocasión desde la perspectiva del tiempo de hacer una aproximación Carlos siguiendo un poco tu pregunta sobre los jalones yo creo que sin exagerar luces ni ocultar sombras de cómo se han venido desarrollando estas relaciones y sobre todo pensar un poco de cara al futuro decía Ramón Jauro y en su presentación esta mañana y desde luego me cabe la satisfacción de poder decirlo delante del presidente del gobierno Felipe González que fue desde luego con la entrada de España y Portugal en el año 1986 cuando se produce un salto cuantitativo y cualitativo en las relaciones mi tesis yo creo que las autorizadas intervenciones de los que me han precedido en el uso de la palabra apuntan en esa dirección mi tesis es que el elemento fundamental que ha hecho que estas relaciones se hayan movido en los últimos años ha sido la movilización de la voluntad política y fueron razones políticas lo decía Felipe González hace un momento las que estuvieron en el diálogo político ministerial de San José donde la Unión Europea jugó un papel importante en un mismo asolado por conflictos civiles fueron razones políticas las que motivaron y fundamentaron el diálogo institucional con el Grupo de Río en el 90 y fueron razones políticas las que establecieron la superación por arriba de ese diálogo político ministerial a través de los mecanismos de las cumbres por cierto fue una iniciativa española porque este mecanismo de las cumbres se propuso en la cumbre de Viña del Mar del año 96 y a mí me parece Carlos que esta es una excelente ocasión no sólo para felicitar a la Fundación por el excelente trabajo realizado sino por hacer un reconocimiento y me parece que es muy gratificante como español al esfuerzo que realizaron nuestros comisarios el primer comisario encargado de estas relaciones por designación del presidente del gobierno fue Abel Matutes que propuso unas nuevas orientaciones inició los acuerdos de tercera generación basados en la cláusula democrática amplió la red de delegaciones de la Unión Europea en todo el subcontinente consiguió que se superase una injusticia histórica y es que el Banco Europeo de Inversiones no participaba en los países de América Latina y en ese sentido creo que es justo reconocer el trabajo que hicieron tanto Abel Matutes como después Manolo Marín tristemente fallecido a mí me gustaría tener un recuerdo muy especial por el increíble trabajo que hizo en la consolidación de las relaciones y por supuesto por Benita Ferrero que lanzó los acuerdos de diálogo político y cooperación e hizo una excelente labor en ese sentido el resultado de todo esto es que tenemos un acervo se hacía referencia a ello al principio con una asociación estratégica con Brasil y con México yo creo que deberíamos pensar en algo y tenemos aquí al candidato alto representante hacer algo con Argentina que es uno de los países que forma parte del G20 la tercera economía de la región un país que juega también un papel importante tenemos la más tupida red de acuerdos bilaterales y regionales no solo está el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba al que se refería a Felipe González también tenemos el acuerdo de México y Chile el acuerdo con el Mercosur que a mí me parece que en fin hoy no podemos hablar solamente en el mundo de importaciones y exportaciones hoy las materias primas y los componentes se ensamblan en una cadena de producción planetaria y me parece que este mensaje de su carácter estratégico es un mensaje que tenemos que optimizar y que tenemos que aprovechar he saludado hace un momento por aquí a Trinidad Jiménez y me acordaba de que participamos ella cuando era ministra de Asuntos Exteriores en el cuadragésimo aniversario del Instituto Italo-Latinoamericano fundado por Fanfani en Roma estuvo el presidente de la República nuestro antiguo colega Giorgio Napolitano y el invitado de honor era Carlos Fuentes entonces estaba releyendo el otro día su famoso libro La Silla del Águila y hace un ejercicio muy notable sobre la importancia que tienen los tiempos en política son absolutamente determinantes y el manejo de los tiempos es absolutamente fundamental la Unión Europea no puede seguir manejando estos tiempos tan terribles el acuerdo con Canadá ha durado siete años este acuerdo político con el Mercosur tiene que ser ahora sometido al escrutinio de los juristas lingüistas tiene que ser enviado al Parlamento Europeo para ratificación después tiene que ser ratificado por los Estados miembros es decir nuestras empresas pierden enormes oportunidades porque mientras otros toman decisiones de la noche a la mañana nosotros estamos inmersos en unos complicadísimos procedimientos tenemos Carlos este bagaje y de cara al futuro yo creo que decía que la voluntad política es condición necesaria pero no suficiente porque las circunstancias también cuentan mientras existen aunque sean transitorias aunque sean coyunturales nos condicionan fuertemente hoy la Unión Europea si pensamos un poco de cara al futuro pues no va a haber de aquí al 2040 ningún Estado miembro de la Unión Europea que esté en el G8 Alemania será el 9 y el Reino Unido el 10 los tiempos gloriosos en los que Europa aseguraba pues el 33% del Producto Interior Bruto Mundial entre 1870 y 1930 han pasado ahora contribuimos con el 20 y vamos bajando y tenemos una deficiencia en lo que se refiere a nuestros valores demográficos terrible si pensamos que en 1950 de los 10 países más poblados del mundo 6 eran europeos hoy no encontramos entre los 20 primeros nada más que Alemania y estos cambios demográficos que tienen una profunda incidencia en lo económico tienen enormes consecuencias también en lo político y en ese sentido la Unión Europea y los Estados Unidos van a tener que hacer hueco en la gobernanza mundial a otros actores que no tienen nuestra manera de ver las cosas por lo tanto hoy todos los actores están buscando su sitio el presidente González se refería hace un momento al gran debate que están teniendo los Estados Unidos el presidente Juncker sacó los cinco escenarios sobre el futuro de la Unión Europea tras la salida del Reino Unido China a pesar de su auge no consigue imponerse todavía en su espacio regional Rusia está generando muchísimos problemas en relación con los valores de Occidente vemos el conflicto al que se refería también Felipe González con Corea del Norte la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán los cambios en Oriente Medio creo que la reflexión entre la Unión Europea y América Latina no puede escapar a estas circunstancias el mundo se ha hecho mucho más complejo se han acortado muchísimo las distancias y nos necesitamos muchos más ahora unos a otros en ese sentido tenemos que adaptar los tres vectores de nuestra relación no debemos olvidar y Ramón Jaure lo decía al principio de su intervención esta tarde que el objetivo de los mecanismos de las cumbres es poder construir una asociación estratégica biregional y tenemos que adaptar nuestro diálogo político a esas nuevas circunstancias a los retos globales por supuesto Enrique Iglesias se refería hace un momento también a todo lo que se refiere los mecanismos de comercio donde la Unión Europea una vez que ha caído a la primera prioridad que era el acuerdo comercial con los Estados Unidos ha redefinido las cartas con mucha habilidad y con mucha eficiencia haciendo los acuerdos con Japón con Canadá que teníamos ya con Corea del Sur con Vietnam con Singapur es decir creo que ese vector lo tenemos que adaptar también a las nuevas circunstancias y aproximar la cooperación y ayuda al desarrollo desde otros parámetros voy terminando Carlos Rebeca se refería a los datos que ha experimentado América Latina en los 10 últimos años en lo que se refiere a reducción de la inflación de la deuda duplicación del ingreso reducción de la pobreza etcétera etcétera pero nuestra agenda de cooperación tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias tomar en consideración la innovación la cohesión social y la integración y no solamente la lucha contra la pobreza pues muchas gracias confieso ante ustedes mi incompetencia como moderador no sé ni el tiempo que llevamos y por tanto tampoco conozco el que nos queda y son muchos los temas que han sido evocados aquí naturalmente eso hace extraordinariamente difícil coger a alguno de ellos y señalarlo pero si voy a dar a cada uno de los presentes la oportunidad de que se refieran a aquel que les parezca más interesante de aquellos que han salido o algún otro que puede ser más importante que todos aquellos que ya han salido lo cual parece difícil porque hemos contemplado ante nosotros el universo mundo y lo ponga aquí en la palestra por favor empezamos en el mismo orden eso sí dos minutos cada uno bueno tal vez rescatar algunas de las cosas que están pasando además del acuerdo Mercosur Unión Europea que es también un esfuerzo de convergencia entre la alianza del Pacífico y el Mercosur y yo creo que ahí un poco lo que decía Felipe yo creo que el Pacífico y el Atlántico de América Latina también se integren entre ellos este esfuerzo de convergencia para nosotros es fundamental porque nuestras cadenas productivas nuestra competitividad depende de cadenas productivas que enlazan el Pacífico y el Atlántico no que los separan y por lo tanto ahora que estuve precisamente en Lima en la reunión de la alianza del Pacífico sigue este esfuerzo de tratar de converger no estamos diciendo de un acuerdo de libre comercio pero estamos muy lejos de eso con Mercosur pero sí de tratar de converger entre la alianza del Pacífico y el Mercosur que es un esfuerzo que a mí me parece muy notable lo segundo es que la Unión Europea ha hecho dos esfuerzos que a mí me parecen que van en la dirección de lo que has dicho Nacho uno es el nuevo consenso sobre desarrollo y el otro es la comunicación de la alta representante sobre América Latina que fue pasada por el Parlamento a mí me parece que en ambos hay una apertura para tratar de tener con la región una relación mucho más simétrica y mucho más horizontal un reconocimiento de que la cooperación de Europa con América Latina no puede ser la que teníamos en el pasado que hay que cambiar el paradigma del siglo XX al siglo XXI que ya no es ayuda que ahora es asociación que es partenariado que es distinto porque tenemos problemas comunes que tenemos que enfrentar desde el cambio climático hasta recuperar la confianza en la democracia y de la ciudadanía en el sistema político tenemos problemas comunes y por lo tanto esa relación tiene que cambiar y yo creo que tenemos dos instrumentos que se han desarrollado ahí que permiten una relación distinta entre las dos regiones y donde creo sinceramente que Iberoamérica puede ser un puente muy importante para un salto cualitativo en esa dirección entendido muchas gracias Felipe en los años 80 luchábamos por recuperar la democracia en toda América Latina e incluso en algunas partes de Europa todavía no sometidas o no dentro de la regla de juego democrático lo que más me duele pensar a estas alturas es que ahora estamos luchando por no perderla en una parte y en otra y en algunos casos absolutamente perdida ya cuando hoy han sido recuperadas esto tiene alguna importancia o alguna relevancia respecto de los temas que a veces planteamos económicos y comerciales bueno son la ruptura o no del modelo eso que hablamos de los populismos y de los nacionalismos y redentos yo espero que defendamos seamos capaces de preservar la democracia antes de perderla porque estoy seguro que cuando se pierde hay por lo menos una movilización para querer vivir en democracia pero mientras se disfruta de ella por los propios defectos de funcionamiento de la democracia se desprecia bastante lo que significa lo que vale vivir en democracia muchas gracias Enrique yo creo que de las cosas que uno podría enfatizar es que este este ejercicio que estamos haciendo con Europa sea realmente un punto de impulso a la integración regional en la misma línea que se llamaba Rebeca y lo mismo de la relación con otras áreas del mundo porque de alguna forma ojalá que algún día pudiéramos tener una relación integral con Estados Unidos del mismo tipo ojalá porque es un gran socio para nosotros hubo una tentativa en la creación del ALCA hace muchos años que estuvo a punto de cuajar y en último momento no cuajó no sé en este momento si esto es viable o no pero de alguna manera así lo creo y ahora también cuando vamos a negociar con otras partes del mundo pues tenemos que negociar colectivamente en algún momento se nos ocurrió que podemos tener tratados independientes con China yo creo que va a haber que de alguna manera aprender y negociar por grupo con estos grandes socios que tenemos arriba de la mesa y un tema que yo dejo así para plantear es que nosotros en América Latina no hemos prestado al África excepto Brasil y Cuba que han sido los que por distintas razones pero han tenido vinculación importante no le hemos dado a África la importancia que debe tener África es en alguna forma en el mundo actual el 60% de la población del mundo está en el Pacífico en el año al fin de este siglo el 54% de la población del mundo está en el Atlántico y es bueno tomarlo en cuenta que en ese Atlántico están los cuatro grandes bloques Europa América del Norte Vega Sur y África y África es el gran dinamizador de la demografía en toda la región América Latina debería mirar mucho más a un continente que está saliendo están haciendo muchas cosas y no hemos tomado en cuenta para nada yo creo que este ejercicio nos alerta de que de alguna manera el tema no termina aquí sino que empieza con otras dimensiones hacia adentro y hacia afuera Muchas gracias por el recordatorio Gracias Carlos parece que fue ayer cuando celebramos el 15º aniversario de la Fundación en la sede de la Fundación Telefónica con la asistencia de su Alteza Real el Príncipe de Asturias hoy le tenemos aquí como su majestad el rey Felipe VI y a mí me gustaría subrayar que es uno de los grandes activos por no decir el más importante de la relación entre la Unión Europea y América Latina coincido con lo que han dicho los miembros de esta mesa en el sentido de que lo más importante que las cifras son muy importantes hemos visto el intercambio de la importancia de las cifras de los intercambios comerciales hemos visto el stock de inversiones de la Unión Europea en América Latina más importante de que en China Rusia y África del Sur juntos pero más importantes son los valores la democracia pluralista y representativa el Estado de Derecho el Imperio de la Ley y desde luego el rechazo de toda forma de dictadura o autoritarismo creo que hay que pasar de una relación paternalista a una relación de igual a igual yo creo que eso es el objetivo de los acuerdos de asociación a América Latina con el movimiento del eje económico mundial del Océano Atlántico al Pacífico ya no es periférica sino que es central y creo que tenemos que construir una relación triangular y no se puede hablar solamente de relaciones transatlánticas entre la Unión Europea y los Estados Unidos creo que lo más importante es que los logros que hemos alcanzado y con esto termino Carlos es que la prioridad latinoamericana de la agenda de la Unión Europea se pueda mantener y estoy convencido que teniendo al alto representante vamos a poder estar a la altura de las circunstancias las vamos a mejorar a lo mejor podemos pensar en un enviado especial de la Unión Europea para América Latina que pueda emular el importante trabajo que está haciendo Enrique Iglesias y desde luego estoy convencido de que cuando celebremos el vigésimo quinto aniversario contando con la presencia que nos honra de su majestad el rey podamos hacer un balance todavía más positivo que el que hemos hecho en estos fructíferos 20 años muchas gracias que Dios te oiga concluimos pues habrán observado que el número de problemas como la complejidad de la vida es infinito y eso es absolutamente normal que cada uno que resolvemos simplemente vaya dejando lugar a uno nuevo y la verdad es que con la aceleración histórica que estamos viviendo probablemente nuestra capacidad para hacer frente a tantos problemas a la vez va a ponerse en tela de juicio va a ponerse a prueba pero en todo caso lo que sí es evidente es que nuestras relaciones este tema concreto de nuestras relaciones las relaciones de la Unión Europea con Latinoamérica cualquiera que sea la insatisfacción que aquellos que somos más ambiciosos en el desarrollo de las mismas nos pueda producir o cualquiera que sea la desesperanza que a veces te invade cuando ves determinados movimientos que son claramente en contra de la integración en contra de el compartimiento o compartir determinados valores juicios morales semejanzas en modelos políticos cualquiera de las tentaciones que siempre surgen de querer dar una vuelta otra vez a la historia para repetir los mismos errores que tantas veces se han cometido en el pasado siempre seguiremos teniendo esa esperanza de que entre gente cuyas raíces culturales son comunes y tan profundas como aquellas que compartimos los latinoamericanos y los europeos debe existir un procedimiento por el cual tener una mayor proximidad compartir mejor nuestros valores pero también compartir mejor nuestras formas de vida y a eso quedamos todos convocados no es para el 25 aniversario o quizá para el año que viene nuestro flamante ministro de asuntos exteriores ya se va de aquí con algunos cargos en la cartera para resolver en su nuevo puesto si se confirma como espero y en todo caso quiero agradecerles a todos ustedes la atención con la que han seguido las magníficas exposiciones de nuestros invitados en el día de hoy buenos días muchas gracias aplausos aplausos Gracias. Gracias. Majestad, Altezas, Autoridades, Señor Ministro, Señor Presidente, Patronos, Excelencias, Señoras y Señoras, queridos amigos, con ocasión de la celebración del 20 aniversario de la Fundación Aeroamérica, es un gran honor y un placer para mí compartir este acto solemne con su majestad y con todos ustedes. Entonces, en estos 20 años desde la constitución de la Fundación Aeroamérica, en el año 1999, en el que hubo la primera cumbre de la Unión Europea con América Latina, con la finalidad de formar una asociación estratégica biregional en Río de Janeiro, hemos visto un gran acercamiento entre las dos regiones, aunque, es verdad, falta mucho por hacer. El mundo actual está transformándose a un nuevo orden geopolítico, geoeconómico y geotecnológico, pero no sabemos claramente a dónde vamos. El filósofo italiano Antonio Gramsci lo expresa muy bien al decir que el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer. Vivimos unos cambios sísmicos de poder global que tienden hacia el este, en particular hacia Asia, y estamos en un mundo multipolar donde China, Rusia, Turquía, Irán, Arabia Saudí y otros aspiran a hacer nuevos poderes hegemónicos junto a Estados Unidos e incluso competir con ellos. Sin embargo, hay, como ya han dicho, hay una falta de confianza en los líderes políticos en general y las grandes pérdidas de empleo causadas por la globalización y la digitalización han hecho surgir movimientos populistas y nacionalistas. Hay también una presión sobre las democracias liberales y unos desafíos a la gobernanza mundial, así como una transformación de los modelos económicos que han afectado al tejido mismo de la propia sociedad. Los ciudadanos tienen miedo ante este futuro incierto. Estos cambios de era suponen para Europa, así como también para América Latina y el Caribe, nuevos retos y responsabilidades relacionadas con la gobernanza global que exigen modificaciones en la política exterior, así como en la actuación de los organismos regionales y multilaterales que la obligan a convertirse en un actor global. La Fundación Euroamérica desde un principio quiso potenciar en el sector principalmente privado las relaciones entre Europa y América y ha sabido encontrar su lugar en este espacio euro latinoamericano. Por eso, la organización de nuestros foros anuales celebrados en países del continente americano al más alto nivel nos ha proporcionado una perspectiva de la evolución de América Latina y creo que nuestra Fundación ha sabido adaptarse a lo que se ha visto en las cumbres Unión Europea, América Latina y el Caribe, por un lado, y en las cumbres iberoamericanas, por el otro. Dentro de la Unión Europea, España, naturalmente, ha sido el país promotor de las relaciones con América Latina, que su majestad ha sabido liderar desde siempre con su presencia y efectivamente, señor ministro, pensamos que ahora estamos seguros que esto, España, va a ser otra vez un gran promotor y va a empujar muchísimo. La Unión Europea como tal y la sociedad civil como la Fundación Euroamérica tendremos que esforzarnos todavía mucho más en los años venideros y colaborar más estrechamente con nuestros aliados latinoamericanos. En un momento en el que terceros países como China y otros asiáticos aspiran a unas alianzas con América Latina y en vistas de un posible Brexit, nosotros, los miembros de la Unión Europea, tenemos que darnos cuenta de la importancia de esta asociación biregional que ha tenido sus altibajos, es verdad, pero que sigue siendo un partenariado esencial, pues las dos regiones somos occidente. Fue un inmenso placer presidir esta fundación desde el año 2011 y vivir en primera persona el desarrollo positivo de las relaciones entre la Unión Europea, España y América Latina. Majestad, aprovecho personalmente esta ocasión para despedirme de usted y de todos los que están aquí hoy como presidenta de la Fundación Euroamérica, ya que empezaré una nueva etapa de mi vida entre Viena y Valencia. Aún así, seguiré naturalmente las actividades de la Fundación ahora como presidenta de honor. Muchísimas gracias. A continuación, toma la palabra don Ramón. Ramón Jaorigi, nuestro presidente actual. Majestad, autoridades, señoras y señores, solo dos palabras para hacer la introducción del ministro y de su majestad para clausurar este acto. Dos palabras dirigidas especialmente a ellos. En primer lugar, permíteme, querido ministro, recordarte las enormes esperanzas que ya se han suscitado en el debate, pero yo creo que en toda la comunidad latinoamericana también, respecto a tu próximo nombramiento. Me preguntaban ayer en un medio de comunicación qué significará el papel de Pepe Borrell en la alta representación de la política exterior europea para América Latina y yo respondía de una manera muy natural diciendo que colocará en el corazón de la política exterior europea a América Latina. Pero luego, pensando, allí mismo rectifiqué y corregí el tiempo de mi verbo porque realmente es justo reivindicar que lo que ocurrirá es que seguirá estando en el corazón de la política exterior europea porque la señora Mogherini ya colocó a América Latina en el corazón de la política exterior a América Latina. Creo que ha habido, hubo una transformación enorme desde que la señora Mogherini llegó a la política exterior para sustituir a la señora Alstom y América Latina en el corazón de la política exterior. Solo puedo decir, querido Pepe, que seguirá estando seguro contigo. Y en la misma línea que señalaba mi querido compañero Nacho, de viejas polémicas en el Parlamento Europeo, coincido con él en la importancia de la corona en esta relación. Señor, realmente creo que es necesario destacar la importancia, el compromiso, la tradición del compromiso de la corona española con las relaciones con América Latina. Están realmente en el corazón de esa relación. Quiero recordar, por ejemplo, la presencia en todas las cumbres iberoamericanas del rey de España, en todas, y han sido muchas. Quiero recordar, precisamente también, cómo, no por casualidad, en el decimoquinto aniversario de esta fundación, su Alteza Real entonces ya nos acompañó. Hoy lo hace aquí, con su presencia, señor Majestad. Este acto se prestigia y yo quiero decir que solemnizamos esta efeméride como de la mejor manera que es posible hacerlo. Y recuerdo también muy bien su discurso este otoño en la Antigua, en la Cumbre de Guatemala, en la Cumbre de la Segip, su discurso lleno de compromiso en esta relación. Simplemente quiero decirles, señor Ministro, Majestad, que esta fundación seguirá trabajando en esta línea con la ayuda de ustedes. Muchas gracias. Seguidamente tiene la palabra don José Porrell, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Gracias. Majestad, Secretaria General Iberoamericana, Presidente González, amigo Enrique Iglesias, Caballero del Toichón de Oro, Presidente de la Fundación, querido amigo Ramón, Presidente de Honor, Carlos Ochaga, que fue mi ministro durante muchos años, Vicepresidentes, Embajadores, Patronos, señoras y señores. Tengo aquí un magnífico documento preparado por mi inteligente gabinete, cuya lectura íntegra les voy a ahorrar y al que voy a añadir algunos elementos más personales, porque este creo que es un momento donde hay que acompañar la descripción de los hechos con algunos elementos emotivos. 20 años, dice la canción, casi es un tópico recordarlo, que no son nada, pero han sido mucho, han sido muchísimo. Desde que en 1999, simultáneamente, la Cumbre de Río de Janeiro firmó ese primer acuerdo entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, iniciando un proceso estructurado y organizado de relación estratégica entre ambas regiones. Y en ese mismo año nació la Fundación Euroamericana, con el objetivo de estimular desde la sociedad civil esta misma cooperación. Y esta relación biregional nos ha sido aquí, glosada, en este magnífico panel, por personalidades que han tenido una enorme actividad y trascendencia en este proceso. Por supuesto, Enrique Iglesias, al que ahora hemos embarcado, como dice el presidente González, en una nueva tarea difícil, cual es intentar encontrar el panmino para la paz y la democracia en Venezuela. Por supuesto, al presidente Felipe González, al que creo que hubieran debido nombrar alto representante en vez mía, porque realmente hubiera cumplido con mucha mejor capacidad y eficacia esta función. A Rebeca, buena amiga y actual responsable de esa gran tarea que es la relación entre España y la comunidad iberoamericana, Carlos Olchaga, que ha demostrado sus dotes de moderador, aún diciendo que no las tenía. Gracias, Carlos. Y José Ignacio Salafranca, con quien hemos tenido encuentros y desencuentros en nuestro trabajo en el Parlamento Europeo, pero que podemos decir que entre los dos alumbramos la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana que intentaba conseguir que los parlamentarios de ambos lados del Atlántico tuviesen también un foro para trabajar conjuntamente. Lo ha recordado José Ignacio en sus últimas palabras. Esta relación tiene una ventaja inicial de partida que es la comunidad de valores, una comunidad de valores que viene forjada por la historia y que nos ha permitido que esta cooperación sea mucho más estrecha porque partimos de raíces culturales y lingüísticas idénticas de lo que lo es con otras regiones del mundo con las que no tenemos esta proximidad forjada a lo largo de los años por el contacto vivo y humano que hemos ejercido desde que pusimos por primera vez el pie en el nuevo mundo. Y esa relación biregional ha servido también para impulsar acuerdos de carácter global, como el del cambio climático en el 2015 o la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Bueno, somos una parte muy importante del mundo, el 15% de los humanos, el 25% del PIB, un tercio de los países miembros de las Naciones Unidas y la mitad de los miembros del G20. No es poca cosa. Y entre todos hemos hecho en estos años mucho, aunque mucho quede sin duda para hacer. Lo último que hemos hecho es este acuerdo sobre el MERCOSUR, que ha estado tantos años a punto de conseguirse que parecía que no se consiguiera nunca. Yo recuerdo siendo presidente del Parlamento Europeo, visitando el CONOSUR, Brasil, Argentina, allá por el año 2005-2006 y ya estaba a punto de conseguirse. Y ha tenido que pasar unos cuantos años más para que se consiguiera. Y debo decir que ha sido, permítanme que nos pongamos alguna medalla, gracias al impulso que le ha dado el gobierno español en los últimos momentos, en los que parecía que iba de nuevo a fracasar por un problema de unos cuantos kilos más o de menos de carne, de carne de bovino, quiero decir, de la misma manera que los españoles estuvimos a las puertas de la Unión Europea durante muchos años por un problema de tomates y lechugas, bien lejos de los grandes problemas políticos que hoy afrontamos. La ratificación del MERCOSUR, debo advertirles, no será un proceso fácil. Ya se han levantado muchas voces en varios países argumentando que no contempla debidamente todos los aspectos de un acuerdo que pretende ser omnicomprensivo. Pero esperemos que llegue a buen puerto. Esperemos también que los acuerdos bilaterales con México y Chile se pongan al día, que contribuyan con ello al dinamismo de nuestra relación euroamericana. En esta relación España tiene, quien lo duda, un papel trascendental. Y tiene mucha razón el presidente González cuando nos habla de que la relación transatlántica era una relación con el norte, hasta que poco a poco, y gracias al impulso de sus gobiernos, fue descendiendo hacia el Atlántico Sur a través de esta enorme apuesta inversora que hicieron las grandes empresas españolas por el continente iberoamericano. Algunos nos pudo parecer entonces incluso excesiva, poner tantos huevos en la misma cesta, pero el resultado histórico, a la luz de lo conseguido, ha sido extraordinario. Nuestra presencia allí ha vuelto a ser no solamente cultural, lingüística e histórica, sino también económica y como el de un gran inversor. Pero hablemos en términos europeos. Y en términos europeos, la Unión es también el mayor proveedor de cooperación al desarrollo de América Latina. Casi 4.000 millones de euros en programas de cooperación bilateral y multilateral. Estamos en todas partes haciendo cooperación al desarrollo. En todas partes y en todas las cosas. Como presidente que fui de la Comisión de Ayuda al Desarrollo del Parlamento Europeo, tuve ocasión de verlo, prometemos que son en dosis homeopáticas, tan pequeñas que no son capaces de cambiar estructuras, sino simplemente influir en su entorno inmediato, que bien está, pero que sin duda no es suficiente. Quizá lo más importante sea la comunicación humana. Seis millones de europeos y latinoamericanos viven y trabajan a ambos lados del Atlántico. Y eso genera un entramado de relaciones humanas que en España conocemos muy bien, no solo por la historia, sino por la actualidad presente, ya que dos de cada tres de los españoles que están en el extranjero viven en Iberoamérica. Y los iberoamericanos que están aquí en España son las comunidades más importantes dentro de los inmigrantes que han contribuido excesivamente a mantener nuestra débil demografía. Y últimamente se han añadido a ellos, muchas veces por desgracia, para ellos, una cantidad enorme de venezolanos que acuden aquí buscando asilo y refugio. Se han producido cambios significativos. Por ejemplo, ya no hay necesidad de visado para Colombia y Perú. Y España defiende que no lo haya tampoco para otros países, pero el ambiente en Europa no es hoy precisamente a aligerar los controles a la inmigración y hay serias dificultades por parte de nuestros socios para conseguirlo. Pero esta red, este entramado de seres humanos que emigran hoy, como sus antepasados emigraron ayer, es probablemente el mayor activo que nosotros podemos aportar a esta relación entre Europa y América Latina. Y permítame un toque personal. Mañana firmaré con el cónsul de Argentina la adquisición de la nacionalidad argentina y tendré una doble nacionalidad, española y latinoamericana, porque la historia es que mi padre nació en Mendoza, hijo de migrantes catalanes, cuya abuela he encontrado, y me ha parecido oportuno, humanamente interesante, aunque no aporte nada desde el punto de vista práctico, recuperar la nacionalidad que mi padre tuvo antes de volver a España justo a tiempo para participar en la guerra civil. Y a continuación debió resultarle tan traumática la experiencia que nunca jamás quiso salir de su pueblo del Pirineo. Bueno, es un pequeño homenaje a él y a tantos otros que en mi visita a Argentina acompañando a su majestad el rey proclamaban orgullosos su ascendencia española. Sí, mucho se ha hecho en estos 20 años. Gracias, Benita, por tu eficaz presidencia y gracias, Ramón, por recoger la antorcha, mis mejores deseos de éxito en tu nueva tarea. Espero que la Unión Europea, que ya ha declarado recientemente en su reciente comunicación conjunta en la Unión Europea por comunicaciones que no quede, donde se dice que hay que aunar esfuerzos para nuestro futuro común, que aprobamos el pasado mes de abril, hemos declarado nuestra disposición a continuar siendo un socio decisivo de América Latina y el Caribe para afrontar juntos los nuevos retos de este mundo tan cambiante que nuestros panelistas de hoy han explicado. España continuará prestando todo su apoyo y aportando sus capacidades para que esta relación sea capaz de conseguir los resultados que pregonamos en esta ambiciosa agenda biregional. En efecto, España, desde que entramos en la Unión Europea, ha asumido como prioridad tender puentes y reforzar las relaciones entre Europa y América. También hemos conseguido en este terreno cosas en estos 20 años, pero hay que hacer mucho más para profundizar la asociación entre Europa y América Latina. Si me permiten un comentario. Ayer tuve ocasión de entrevistarme, y ahora ya me salgo del guión del gabinete, tuve ocasión de entrevistarme con varios de los coordinadores y presidentes de los grupos políticos que constituyen la Comisión de Asuntos Exteriores, ante la que tendré que comparecer, como compareció ayer la ya electa presidenta de la Comisión. Pasamos con ellos en revista los distintos asuntos del mundo. Tanteando cuál era mi posición, qué pasa con Irán, preocupación fundamental. ¿Qué hacemos con la relación transatlántica, en este momento tan agitada? ¿Qué pasa con Rusia? ¿Cuáles son las perspectivas de seguridad en los países bálticos? ¿Cómo ve Polonia esa frontera, Crimea-Ucrania? ¿Qué hacemos con África del Norte? ¿Qué hacemos con el Sahara, Sub-Sahara? ¿Cómo combatimos el terrorismo? ¿China? En ningún momento nadie preguntó nada por América Latina, salvo por Venezuela. O sea, estuvo ausente. Era yo mismo lo que tenía que decir. Sí, además, acuérdense ustedes que hay un gran continente con el que tenemos que estraschar lazos. No sé si era porque, afortunadamente, no hay problemas de vecindad, no hay problemas de seguridad, no hay problemas económico-financieros, no hay desconfianza. Y eso lo hacía estar ausente de la pantalla del radar, probablemente. Era por eso. Pero en el desfile por el mundo que tuvimos ocasión de hacer, América Latina no estuvo presente más que en mis palabras y en la grave preocupación que tenemos todos con respecto a Venezuela. Y eso tiene que cambiar, porque es cierto que en el mundo en el que Europa va a vivir, que los europeos vamos a vivir, y tiene razón, José Ignacio, al recordar la dinámica demográfica que nos coloca cada vez más en un rincón cuantitativo, al menos del mundo, en Europa descubre que su viejo protector, los Estados Unidos, ya no parece dispuesto a hacerlo, a seguir siendo su protector. Voy a medir mis palabras para que se entiendan bien, porque parece que no se entendieron bien anteriormente, que fue su vieja amenaza, la Unión Soviética, porque no fue, ¿verdad? La Unión Soviética ha desaparecido, pero reaparece en Don Evo, en la frontera este, otros riesgos y otros temores, y porque nuestro gran socio comercial ahora nos aparece como un rival sistémico. China, Rusia, Estados Unidos configuran de nuevo un caloidoscopio mundial bien diferente del que era hace 20 años. Y Europa tiene que encontrar su lugar entre la futura confrontación que se avecina entre China y Estados Unidos, en el Indo-Pacífico, en el nuevo escenario del mundo que viene. Pero tenemos que conseguir que no solo los españoles, por razones históricas, y los portugueses, sino todos los europeos entiendan que hay otro gran continente que quiere también formar parte de la historia de ese mundo que viene. Y nosotros los españoles deberíamos que hacer, quizá, no, seguro, hacer algo más para que los españoles de mañana, los que están adquiriendo hoy esta identidad, conozcan cuál fue nuestra participación en la construcción de la identidad pasada. Todos los escolares franceses saben quién es Lafayette, todos. Me pregunto cuántos conocen quién fue Bernardo de Galvez. Me temo que muy pocos. Me temo que a muy pocos les suena Baton Rouge o Pensacola. Acontecimientos bélicos trascendentales para la creación de los Estados Unidos, protagonizados por los españoles. Me pregunto cuántas gestas en las que participamos los españoles son conocidos, no ya por los finlandeses, sino por nosotros mismos. Y ese conocimiento contribuye a la creación de una identidad. Porque las identidades no crecen en los árboles. Las identidades son una construcción social. Se construyen y se destruyen a través de los medios que influyen en el conocimiento. La escuela, la lengua, la televisión, la propaganda. Y en este momento tenemos que hacer un esfuerzo para que la identidad española no se vea mediatizada o a veces pervertida por otras construcciones identitarias. Tenemos la gran suerte de pertenecer a un gran país que ha hecho en la historia del mundo y en la proyección con América Latina una tarea gigantesca. Como nos recordaba el embajador de Panamá en una excelente entrevista que debiera ser difundida. ¿Pero ustedes de qué se quejan? Se preguntaba el embajador. ¿Pero ustedes han recordado, recuerdan lo que han hecho? Que son los orígenes del derecho internacional y del derecho humanitario. Que han hecho tantas cosas de las que quizá no lo recuerden o peor aún no la sepan. Esta también, Ramón, debe ser una de las tareas de la Fundación. También debe ser esta una tarea para conseguir que el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, de lo que hemos sido, de lo que hemos contribuido o que otros sean, no se pierda en la levedad del ser que nos invade. Y por eso, señor, yo quiero terminar mis palabras recordando, como ha hecho Ramón, el enorme capital político que tiene España en América Latina, en Iberoamérica, llamémosle como queramos. El gigantesco capital político que tenemos, que debe ayudar a nuestras empresas a trabajar allí, pero también a nuestras sociedades a sentirse más coherentes y solidarias. Y de ese capital político la monarquía forma una parte extraordinariamente importante. Yo he tenido ocasión, señor, de acompañaros y percibirlo. De poder ver el enorme afecto que se os tiene, la enorme importancia que tenéis, que tiene la corona, en la comunicación de nuestras sociedades. Y me he sentido orgulloso de poderos acompañar y de poder conocer esta gigantesca capacidad que tiene España de jugar un papel en el mundo. Y como español y también como catalán que soy, os voy a dar las gracias, moltes gracias a gestar. Gracias. 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 Para concluir este acto de conmemoración de nuestro 20 aniversario, Su Majestad el Rey nos dirá unas palabras, como ya lo hizo en el acto de celebración de nuestro 15 aniversario el 27 de mayo de 2014, entonces como Príncipe de Asturias. Buenos días, Secretaria General Iberoamericana, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Presidente González, Enrique Iglesias, exsecretario general iberoamericano y ahora asesor especial de la Unión Europea para Venezuela. Presidente y presidentes de honor, vicepresidentes y patronos de la Fundación Euroamérica, embajadores, señoras y señores, se cumplen efectivamente 20 años de la creación de la Fundación Euroamérica. Y hace cinco, recordabais, en mayo del 2014, tuve ya la satisfacción de poder celebrar su 15º aniversario en uno de los últimos actos a los que asistí como Príncipe de Asturias. Así que, permitidme que, antes de nada, os felicite a todos los que hoy y a lo largo de las últimas dos décadas habéis trabajado para darle vida a los nobles propósitos de esta Fundación Euroamérica. Es realmente un placer volver a compartir con vosotros una jornada de esta naturaleza. Es un lujo poder escuchar palabras tan autorizadas y experimentadas en la materia. Y, realmente, para mí, también quiero personalmente agradecer las alusiones a la corona y a mi persona en este ámbito, que las tomo, sobre todo, como un acicate más para continuar con la labor, con el compromiso y con la convicción personal de una dedicación especial y específica hacia nuestra querida América. Como bien sabemos, esta Fundación centra su actividad en un ámbito de la escena internacional que es esencial para España, las relaciones entre Europa y América. Desde esta orilla del Atlántico, España siempre ha aspirado a realizar una contribución sustancial a la relación entre ambos continentes y el impulso de la Comunidad Iberoamericana de Naciones como un amplio espacio para la concertación y la cooperación fue y es buena prueba de ello. Porque ese impulso no solo está basado en nuestra especial conexión histórica de lengua y cultura, en valores compartidos, efectivamente, o en un interés económico privativo de España y Portugal. Lo está también de forma creemos en lo que creemos bueno para Europa, para la Unión Europea y bueno para América Latina. Y tanto se ha dicho sobre ello que lo ha enmarcado perfectamente a lo largo de la mañana. Asumimos, de alguna forma, una responsabilidad actualizada, moderna y constructiva en el contexto del nuevo orden mundial, de las relaciones internacionales. Además, esto no se reduce a unas directrices políticas o geoestratégicas de Estado, aunque éstas sean naturalmente necesarias. Y en nuestro caso, no es porque de alguna manera también nos lo indique nuestra propia Constitución, que también hay que recordar, que también lo habéis hecho en vuestras intervenciones, que los españoles y también los portugueses nos sentimos especialmente unidos a nuestros hermanos a nuestros hermanos de Iberoamérica en muchos ámbitos, pero quiero insistir en lo que significa ese ámbito de los afectos, de los afectos casi familiares, de lo emotivo. Nos importa de una manera más íntima lo que allá ocurre, un sentimiento que es, y creo que de manera creciente, y estoy convencido de ello, de doble dirección. Y a partir de ahí, impregnados por ese vínculo humano, trabajamos por la construcción en todos los ámbitos posibles de una relación útil, responsable, respetuosa, equilibrada y con visión de futuro. En última instancia, la lengua o el espacio lingüístico común, más amplio, que compartimos con tantas naciones americanas, nos posiciona en un lugar de especial cercanía, tanto desde ese punto de vista emocional, como, evidentemente, desde una perspectiva cultural, económica y política en el mundo globalizado del siglo XXI. Al mismo tiempo, los Estados Unidos son igualmente un socio capital para España y un país amigo, por muchas razones. Pero una de ellas, naturalmente, es la herencia y presencia hispana tan importante y valiosa que tiene en muchas partes de su territorio, como tantas veces comprobamos en nuestras visitas a ese gran país, algunas últimamente que hemos compartido el ministro y yo. Por eso, cuando hablamos tanto de la importancia de las relaciones transatlánticas, no debemos olvidar que, como también habéis mencionado, a las que surgen entre los países de Occidente, esencialmente Europa y Norteamérica, tras la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, debemos añadir la que representa hoy, y creo que seguirá representando en el futuro, la gran familia iberoamericana y, por tanto, también lo que puede contribuir y extender hacia la relación de Europa con América en su conjunto. Sinceramente, ese gran espacio puede y debe representar una contribución cada vez más importante al desarrollo equilibrado y pacífico de las relaciones internacionales y a la capacidad de enfrentar los grandes desafíos de la agenda global. Ese multilateralismo que representa, de una forma tan clara, es un activo que no debemos perder. Desde su creación en 1999, la Fundación ha servido de punto de encuentro para acercar europeos y americanos entre sí, debatiendo acerca de los principales temas en la agenda de la relación bilateral, particularmente a través de sus foros anuales. Madrid, Bruselas, Lima, Buenos Aires, La Antigua, Lisboa, Bogotá, Santiago de Chile, Miami, México, Distrito Federal, y un sinfín de ciudades más han sido testigos tanto de este tipo de eventos como de distintos seminarios específicos, donde figuras de incuestionable relevancia han aportado su experiencia y conocimiento. Es indudablemente clave que organizaciones de esta naturaleza, donde están muchas personas e instituciones de la sociedad civil, trabajen, sigan trabajando en una línea que, sin duda, complementa a la labor que hacen las instituciones públicas. Para que el trabajo de estas organizaciones sea efectivo, hacen falta también, indudablemente, liderado. Por ello, me gustaría referirme a la figura de Benita Ferrero-Baldner, quien deja la presidencia de la Fundación tras un gran mandato. Benita es una de las grandes europeístas de nuestro tiempo, una figura de gran magnitud a la que no vamos a descubrir hoy aquí. Retirada ya de sus quehaceres diplomáticos, es un ejemplo de generosidad, como ha demostrado a lo largo de estos años al frente de la Fundación. No olvidemos, además, su pasado por el sector privado, y ha dejado una impronta tanto en Naciones Unidas, ha sido secretaria de Estado, ha sido ministra de Asuntos Exteriores y candidata a la presidencia de Austria, así como comisaria europea de Relaciones Exteriores y comisaria de Comercio y Política Europea de Vecindad. Se trata de un bagaje profesional de altísima excelencia caracterizado por el servicio público. Benita, muchas gracias por tu labor al frente de la Fundación y por tu amistad y cariño hacia España, que también consideras en parte tuya. Tu entusiasmo y tu liderazgo a lo largo de este tiempo han sido encomiables. También te agradezco especialmente tu apoyo a la corona, que te agradezco siempre, como sabes, personalmente. Ahora la Fundación ha tenido el gran acierto de elegir como sucesor a Ramón Jauregui. Ramón ha tenido una larga e intensa trayectoria en la política española en todos los niveles. Además, es un magnífico y experimentado conocedor de las relaciones entre Europa y América. No en vano, en su condición de eurodiputado, formó parte de la delegación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana en las séptima y octava legislaturas del Parlamento Europeo, siendo su presidente durante los últimos cinco años. Estoy seguro de que pondrá todo su empeño, su vocación de servicio, su saber y su acreditada profesionalidad en esta nueva e ilusionante responsabilidad. Y termino ya. Pero no sin reiterar antes mi agradecimiento personal a todos aquellos, como los aquí presentes, también representados por el panel que dirigió Carlos Olchaga, que ayudan a reforzar nuestros lazos a ambos lados del Atlántico. Sigamos juntos en este empeño, trabajando y aunando esfuerzos para construir espacios donde compartir experiencias y reducir la distancia geográfica que no afectiva, que no separa. No me cabe ninguna duda de que nos aguarda un futuro prometedor. Muchas gracias a todos. Feliz 20 aniversario a la Fundación Euroamérica y que nos sigamos viendo muchos años más. Muchas gracias.